Nuestro siguiente senior es Joel, cuyo corazón es tan grande como su amor por la música, y es lo que viene a compartirnos. Hola, soy Joel Moreno, tengo 71 años y vengo de la ciudad de Pisco. Actualmente estoy jubilado, he trabajado en una empresa varios años y por motivo de enfermedad me jubilé en el año 2009. Actualmente me estoy dedicando a la vida artística un poco y a mi hogar, ya que tengo más tiempo para dedicarme a mis hijos y seguir adelante en esa estrategia de la vida. Hoy por hoy tengo un grupo digital musical que se llama Joel Moreno y la nueva imagen, donde se canta de todo. Se canta criollo, se canta bolero, cumbia, salsa, merengue, y buscamos también en mi ocupación de cambiar constantemente, buscar nuevos elementos. Hacía concursos en Pisco, se llamaba Yo Canto por mi barrio. Siempre me ha gustado esta labor social, mejor dicho, lo creé con la finalidad de ayudar a todas las personas que necesitaban el arte, que necesitaban algún apoyo, y se llamaba el programa Ayúdame a Ayudar. Desde ese momento me doy cuenta que me gusta ayudar a los músicos, por eso es que creé esa finalidad, Ayúdame a Ayudar. Yo a todos los artistas pisqueños lo único que les pido es que sean unidos, que se unan todos sin mirar a quién. Si estamos unidos, vamos a triunfar. Yo solamente les pido, si me están viendo y me están escuchando, únanse una vez por todas y hagamos solamente una meta, llegar al final. Yo llego a la voz senior con el afán de cumplir uno de mis sueños, porque este es un trampolín, se puede decir, para llegar a las personas que te conozcan mejor. Es uno. Dos, se me presentó mucha oportunidad de venir, pero por motivo de trabajo o motivos esos eran imposibles, porque ahorita con la vida artística que uno lleva hay que ser bien competente para seguir adelante. He nacido para esto y así llegaré hasta el final. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, con un recuerdo de amor y norma mía. Que tú me dejas marchar, sin ti yo no viviré, no sabes qué pena que tengo en el alma. Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí, a ti te lo prometo, a ti, mi norma mía. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, con un recuerdo de amor y norma mía. ¿Por qué me dejas marchar, sin ti yo no viviré, sin ti yo no viviré, no sabes qué pena que tengo en el alma. Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí, a ti te lo prometo, a ti, mi norma mía. Así te lo prometo, a ti, mi norma mía. Buenas tardes, bienvenido a La Voz Senior. Buenas, buenas. ¿Cómo se llama usted y qué edad tiene? Joel Moreno. Tengo 71 años. ¡Hermoso! Es espectacular, es espectacular. En mi caso, personalmente, te estuve a punto de voltear, pero noté que quizás esté un poquito nervioso, no es fácil pararse ahí donde usted está. Y los nervios algunas veces pues traicionan a uno. Y unos detallitos de afinación, pero lo demás estuvo espectacular, me gustó mucho. Y ojalá que pueda estar con nosotros otra vez en otra ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y cuéntanos un poquito, ¿eres de Lima? ¿Eres de otro lugar? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia con la música? Mira, yo soy natural de Nazca, pero vivo hace 42 años en Pisco. Pisco, mira pues. Entre Pisco y Nazca. Entre Pisco y Nazca. Entre Pisco y Nazca. Entre Pisco y Nazca. Y justamente... Entre Pisco y Nazca. Y nos encanta, me encanta estar ahí. Joel, ya te conocemos un poco más. Esto es una experiencia supongo que para ti es valorable. Y no se acaba aquí. Esperemos verte en otra ocasión. Claro, porque supuesto, mira, al lugar que estoy acá, me siento feliz. Claro. La oportunidad que se brinda Latina a la voz ya, como se dice, señorial. Porque yo me siento muy joven todavía. Por supuesto. Por el cual no hay problema. Te juro que se te ve muy joven. No esperes que tuviera 71. No, yo digo que tengo 27, pero al revés. Claro. Joel, es muy importante lo que has dicho, de verdad. Es muy importante. Latina ha creado un milagro con este programa, este formato de la voz senior. Porque en realidad es cierto. Ustedes, nosotros, los de la tercera, ustedes no, ¿eh? Nosotros, los de la tercera, teníamos necesidad de un programa así. Así que esta vez no ha sido, pero el próximo año, Dios mediante, no sé qué es lo que pasará. ¿Qué nos pasará? Pero espero que todas las sillas volteen por ti. Gracias a ustedes. Gracias, caballera. Porque crear este programa Latina, dándole oportunidad al adulto mayor y a los niños también, que son aquí. Así que gracias, Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y sigan adelante. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, caballera. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Joel. Muchas gracias. Cuidado con el escalón ahí. Te esperamos, ¿eh? Te esperamos, ¿eh? Te esperamos. Por supuesto. ¡Bravo! Yo feliz por lo que me dice, es la primera vez que fui a una escena de esa calidad. Y siempre a veces los niños nos traicionan, pero para mí estoy feliz. Y agradecer a Latina por que nos toman en cuenta.